I like you, 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 I like you. Con invitadas aquí precisamente en nuestro Living de Magazine Activo, las vamos a saludar. Bueno, Paola, Marisa, bienvenidas. Hola Gaby, buen día a toda la audiencia. Bueno, es un trabajo importante que se viene realizando desde el Consejo, pero también desde el grupo de preventores, frente a lo que es el consumo de drogas, de diferentes sustancias, y en este caso con, bueno, un poco los datos, ¿no? Después de una importante evaluación y trabajo. Así es, mañana a la noche van a venir gente de la Facultad de Psicología, psicólogos, Raúl, que ya estuvo a cargo de la coordinación de la diplomatura, con la cual se capacitaron nuestros preventores, de la cual Marisa es parte, y, bueno, van a venir, como dijiste, a dar los resultados de un trabajo muy importante que se realizó el año pasado, que lo realizaron nuestros preventores en segundo, cuarto y sexto año de todos los colegios secundarios. Un total de 740 alumnos fueron encuestados en una encuesta muy amplia que fue preparada también por la Universidad Nacional de Córdoba, que ya había sido aplicada en otros lugares, que la verdad que tuvo muy buenos resultados, con preguntas de control para estar seguros que los resultados son fidedignos y es un reflejo real de lo que pasa con nuestros adolescentes frente a la situación de consumo. La encuesta es muy amplia porque abarca las distintas áreas de nuestros adolescentes, no solamente la de consumo, sino la situación familiar, la situación de las salidas, la sexualidad, el rol de los docentes, de las escuelas, de los clubes, por eso, y cómo cada uno de estos factores, que es lo que van a trabajar este jueves en esta charla, cómo cada uno de estos factores pueden llevar a un incremento o a una disminución del consumo. A nosotros nos pareció muy importante que, paralelamente a que los preventores se capacitaran, hiciéramos esta encuesta porque es como el punto de partida de decir, bueno, qué tenemos que prevenir, cómo tenemos que prevenir, a dónde tenemos que apuntar, qué necesitan nuestros adolescentes. Y, bueno, creo que es muy importante, por eso convocamos a los papás, a los miembros de las instituciones, los papás no solamente de adolescentes, de niños, porque una de las cosas que van a ver en las encuestas es la necesidad de empezar a prevenir esto desde la infancia, desde las edades más tempranas. Entonces, bueno, que convocamos primero para que todos sepamos cuál es la situación real, porque todos suponemos, creemos, nos alarmamos, pero bueno, realmente que sepamos de la boca de nuestros adolescentes porque es lo que contestaron nuestros hijos, qué es lo que está pasando en relación al consumo y a partir de ahí, cómo cada uno desde su lugar, que eso también fue la idea de la red, porque la red está conformada por profesores, por miembros de instituciones, por dirigentes deportivos, por distintas personas que intervienen en distintas áreas, cómo cada uno desde su lugar puede aportar para hacer esta prevención. Incluso los mismos adolescentes que también pensamos sumarlos a la red. Es un trabajo en conjunto, ¿no?, teniendo en cuenta la participación de padres, de representantes de instituciones, porque, bueno, acá si no se trabaja entre todos, no es nada fácil, un resultado concreto. Exactamente, creo que así lo entendimos desde el momento que el año pasado articulamos con la Universidad Nacional de Córdoba para poder capacitarnos y hacer la diplomatura en consumos problemáticos y creo que eso fue el puntapié para empezar a trabajarnos, ¿cierto? Y a raíz, a medida que la diplomatura fue avanzando en las distintas clases que fuimos teniendo, creo que como el trabajo final, digamos, surgió la necesidad de conocer la realidad de nuestra ciudad. Es decir, nos estamos capacitando, nos estamos preparando para prevenir, pero cuál es la situación real que vive nuestra ciudad con nuestros niños y nuestros adolescentes. Entonces, las encuestas, tal cual lo dijo Pau, han sido por los chicos y las chicas de nuestros colegios, las hemos realizado los preventores, algunos haciendo las encuestas, otros cargando los datos. La verdad que fue un trabajo articulado y trabajado en conjunto muy interesante y hoy ya tenemos los resultados de eso. Y más allá de que ya nos hemos recibido, ya hemos terminado la diplomatura y estamos preparados para empezar a trabajar, creo que el puntapié es dar a conocer estos resultados y como dijo Paola, por eso invitamos a toda la comunidad en general, obviamente que a los adolescentes, pero también a los niños, porque las encuestas van a revelar datos de edades que por ahí van a ser muy interesantes de conocer y creo que hay que empezar a trabajar con las edades más temprana en lo que significa un consumo problemático, porque va más allá de lo que significa drogas, alcohol y demás. Es decir, es como algo bastante amplio. Entonces, a raíz de estos resultados que van a ser presentados mañana, vamos a conocer el panorama real de lo que tenemos en nuestra ciudad. Así que, bueno, invitamos y convocamos para que puedan asistir. Siempre decimos que además de preocuparnos, debemos ocuparnos. ¿Es un tema realmente que sorprendió los resultados, lo que se vio en la encuesta? A mí particularmente sí. Me sorprendieron algunas respuestas que han dado nuestros adolescentes. en muchos aspectos. Por ahí, a lo mejor nos sorprendieron que no creímos que iban por un lado y fueron por el otro. Pero es el panorama real de nuestra ciudad. Entonces, en base a eso, darlos a conocer y empezar a ver cómo articulamos y cómo trabajamos. Porque, como vos dijiste, ocuparnos, creo que el puntapié lo dimos desde el municipio, desde el Consejo Deliberante y articular con los otros miembros de los que hemos hecho la diplomatura. Pero, obviamente, que después de esto se viene el trabajo en conjunto. Claro. Solo no se puede. El grueso del trabajo. Exactamente. Es importante el número que forma parte este grupo de preventores. Porque cada institución sumó personas para que realmente formaran parte del equipo. Exactamente. Todas las instituciones, profesores, clubes, bueno, el municipio. Es decir, cada institución, la cooperativa, cada institución que tiene un rol y que quiere trabajar por los temas de nuestra ciudad ha hecho la diplomatura para empezar a encarar un trabajo relacionado con esto. Y con la seriedad, ¿no?, que lleva el tema. Exactamente. Creo que fue un trabajo muy serio. Por supuesto que está involucrada la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, que estamos hablando de profesionales y de instituciones académicas muy prestigiosas de nuestra provincia. La diplomatura, incluso hubo profesores de otros países que también le estuvieron dictando las clases. Así que creo que es un trabajo serio, un trabajo que piensa que es necesario ser sostenido. Estamos ya planificando las actividades de este año, dando pasitos cortos, pero seguros y firmes para eso. Creo que cada institución hoy tiene un preventor que ya puede empezar a trabajar adentro. Pero además, esto de trabajar mancomunadamente. Y una que me quedaba algo pendiente con lo que dijo Marisa, que creo que también es muy importante esta charla. Porque además de conocer los datos de cuánto, cómo, consumen, también están los factores protectivos. ¿A qué le llamamos? ¿Cuáles son los factores que van a proteger a nuestros adolescentes de esto? Y eso es el dato esperanzador. Porque no es solamente decir, bueno, o confirmar nuestros adolescentes. Hay mucho consumo de alcohol, hay mucho consumo de droga. No, pero también hay factores que claramente en las encuestas revelan que son protectores de estos adolescentes. Que la familia puede intervenir de una manera protectora. Que la escuela, los deportes, la consolidación y la formación de nuestros adolescentes en cuanto a un bienestar psicológico. Porque también se indagó eso. ¿Cuáles son los factores que hacen que nuestros adolescentes se autoperciben o se sientan mejor consigo mismos? Y cómo eso influye ante una posibilidad de evitar el consumo. Entonces creo que con eso es lo que tenemos que trabajar. Y es hacia donde orientan la prevención. No solamente que conozcan que el consumo les hace mal, porque esto ya lo saben. Sino que ellos puedan conocer otras herramientas, tener otros recursos, brindarles otros recursos, otra herramienta que los protejan. Los adolescentes predispuestos a la hora de participar de esta encuesta, ¿notaron, por ejemplo, que también ahí solapadamente hasta pueden llegar a pedir ayuda? Sí, la verdad que nos sorprendimos porque cuando, bueno, obviamente que primero el trabajo previo fue hablar con los directivos y demás, que lo hicimos como para ver si estaban de acuerdo, avisarles. La verdad que las escuelas, tenemos que decirlo, que cada vez que desde el consejo hemos convocado para actividades, siempre nos han abierto las puertas y nos han atendido y nos han acompañado en proyectos como este. La verdad que sí, que lo que los chicos se reengancharon, las encuestas eran anónimas, eran de ellos, pero siempre viste, está aquel que te levantaba la mano y te decía, yo quiero... Así que la verdad que sí, que han sido, que es lo que ellos transitan. Así que está reflejado ahí y eso es lo que vamos a conocer. ¿Esta charla en el Cine Teatro Colón se va a desarrollar? Así es, en el Cine Teatro Colón, el jueves a las 20 horas y bueno, está invitado toda la comunidad porque de una u otra forma todos tenemos contacto con nuestros adolescentes y todos podemos hacer algo para construir una adolescencia más sana y que tengan un proyecto de vida que también va a repercutir en nuestra ciudad, ¿no? Porque ellos con sus proyectos y con lo que puedan generar van a sumar el crecimiento de nuestra ciudad. Entonces creo que siempre hay que invertir en nuestras infancias y nuestras adolescencias. Totalmente. Bien. Bueno, Marisa, Paola, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes y por permitirnos difundir esta actividad que creo que va a ser importante para nuestra ciudad. Seguro que sí, no lo dudes. Seguimos nosotros en este Magazine Activo. No se vaya, ya volvemos.